rosa querido auditorio muy buenas tardes y estamos en la honorato pino donde están atorando una cheroqui la tienen con las puertas abiertas que no hay para separarte aquí la tienen con las puertas abiertas qué rollo qué ha habido cómo anda tiene el rato con las puertas abiertas tienen a un morro ahí en junclillas es un muchacho yo veo uno donde está el otro cuando tú estás platicando es una cheroqui gris oscuro está el chucho gritando y tienen otro que el focus también está detenido al momento es lo que les voy a informar por la avenida de refinal aquí en la honorato pino algo gacho para el gabacho rosa recuerden de que carnitas el mayo está abierto toda la semana cáiganle y llantera angulo con el güero angulo tiene todo en especial marcale al güero angulo 637-137-0306 su cuadra gasolinera tiene todo en especial estamos aquí por la r final donde tiene la sedena pues a dos morros abajo una cheroqui nos informaron la mamá de uno de ellos porque que nomás lo pararon que no tiene nada esos jornaleros que vienen ahora a pasar la navidad eso es lo que les informa pues eso es lo que les transmitimos algo gacho para el gabacho sabe que alegatas tenga el de enfrente el militar hablando pero si le queda poche el traje porque mire como que estaba más grande el muertito porque el traje le queda poche le de las mangas al militar que está hablando con la persona el perro trae hambre el perro trae hambre denle agua a ese perro denle comida óptica la alegría la alegría de ver bien recuerde este en especial hoy no iban a abrir ni mañana Quilluz con mi compa Quizón con mi compadre está abierto ahorita marcale al 637-113-9391 y acuérdense de observar las torres algo bien gasolinera la primera donde rinda más la gasolina van a rifar este 30 de diciembre dinero en efectivo y muchos premios más como para estar como para estar platicando en media calle con el tráfico parado está medio café y pues allá se dejaron venir más militares ahí viene otra otra rápida a lo mejor no sacan de aquí a lo mejor y no todo puede suceder montando la rápida 0-9-2-2-3-1-3 de la Sedena hay unos rines que no son ad hoc a las unidades de servicio pero bueno a lo mejor y los amarran por eso les están hablando muy suavecito algo no está bien que está mal que no está mal que está bien hoy qué pasó mijito hoy 24 de diciembre 2023 os quitó a Atil Atil una persona balacera sexagenario estadounidense es el resultado de la balacera de ese rato estaba lleno de unidades de vez de irse a la balacera pues se vinieron al hospital y aquí anda la Sedena chambeando no viene otro carro allá tienen otro carro pero desconozco si no tengan si hay gente arriba parece que sí parece que no esto es lo que estamos viviendo raza querido auditorio en mi querido cabrón ¿eh? ¿se acuerdan el que le pegaron? ¿el que le pegaron? sí se me asegura aquí está el Focus ese que está allá ¿tiene gente arriba? no no ¿verdad? no debe ser de transparente la Sedena que no no dejan que pase pero está bien y ahí se toma mejor y ahí sale mejor la foto esto es al momento ¿qué cabeza está? San Jorge San Jorge y la R ¿que sean dos? sí dos vasos de agua raza querido auditorio la hormiga camabajas remolques recuérdelo con Arturo algo preciado algo bello para el camello estamos en el barrio de la Silvia Covarrubias ¿por aquí vive? ¿verdad? desconocemos ¿qué es lo que vaya a pasar? ahí está dale Alonso y siguen platicando con el vato muchas gracias que chaca los vasos pase por aquí si quieres salir en el observador feliz navidad feliz año nuevo la cola les muevo algo bien en el final hay una Torón y una Cherokee y un el Focus aquel no tiene gente ahí se lo van a llevar ahí lo llevan ahí está un Focus ahí está el Focus ahí están entrevistándose con la del Focus si tenía gente el Focus te dije ahí subieron al otro Morro a la Cherokee al que estaba acá ya lo subieron hombre loco va a llegar por papel del baño ahorita es una muchacha que ya no al parecer trae el pavo adentro al parecer trae el pavo los tamales carne con chile las aceitunas tómate el agua no te van a querer llevar el vaso está muy bonito por eso te digo algo bien ver en el vaso algo bello hasta se atroja un bacán ahora están vendiendo esa Explorer por lo pronto ya subieron una una en la Cherokee se lo van a llevar quien sabe no les regresan todo bien están tomando fotos ahí le enseñó unos papeles cita médica yo creo que está enferma así me gusta el agua así no regalada muchas gracias gracias y pues están tomándole la serie ahora son fiscales vamos a un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Aí prendió. Ahí lo prendió. A lo mejor le van a checar el aceite, el agua. Esto es lo que estamos viviendo, raza. Aquí en Caburca, Sonora, México, para el mundo entero. Por la Honorato Pino, en la avenida de Refinal. ¿Dónde? Pues ya se va. Un Ford Focus gris. Está fuertemente custodiado. Hay movimiento de todas las unidades. Ahí va. Y pues se van todos. Y aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Todo lo que escupió el borracho, raza, querido auditorio. Con esta bonita imagen me voy de la Sedena trabajando. Fuerte y seguro. Estamos pendientes. Gracias. Gracias.